Dame la oportunidad De quererte más allá De un beso fugaz Que se lleva al viento Dame la oportunidad De mirarte sonreír Que te lleves mi latir Cautivo Como un recuerdo Perdóname Si no sé disimular Lo que siento puede más Y me empiezo a preguntar Cómo navegar Sin prisa está Tu boca Dame la oportunidad De amarte Tanto tiempo Esperándote en tu orilla Se ha quedado Este corazón anclado Y no sabré disimular Si de pronto La casualidad Me deja Tu sonrisa En mi cantar Mi cantar Mi cantar Mi cantar Mi cantar Para ti negrita linda Mi cantar Mi cantar Mi cantar Mi cantar Mi cantar Vive buscando tu sonrisa Mi cantar Mi cantar Mi cantar Mi cantar Así te dejo Mi cantar Perdóname Perdóname, si no sé disimular, lo que siento puede más, y me empiezo a preguntar Cómo navegar, sin prisa está, tu boca Cómo navegar, sin prisa está, tu boca Sin prisa está, tu boca Sin prisa está, tu boca